¡Alerta! Se ha muerto a causa de la explosión La cadena Deutsche Well Ha informado que una persona ha resultado herida Hasta el lugar de los hechos se han ya desplazado Todos los equipos están trabajando en lugar Fíjense ustedes el despliegue De todo el equipo de trabajo Ambulancias, bueno las personas que se han acercado También el ruido Importante, el estruendo que se escuchó En el momento de la explosión Los investigadores creen que fue un artefacto explosivo Lo que causó Que este vehículo explotara Esto fue lo que le dijo ya la policía de Berlín Acordonaron toda la zona como estamos viendo La policía mostró una imagen del auto La que estábamos viendo recién del vehículo sinestrado Dijeron que se encontraba Dentro del auto El portavoz policial también señaló Que la explosión se produjo cuando este coche estaba en marcha Y que el conductor del que se desconoce Todavía la identidad Murió debido a las heridas Sufridas Reiteramos, alerta Estalló coche bomba en Berlín Se está investigando Sobre la posibilidad De si esto fue un atentado Por supuesto la prudencia De la investigación en Alemania Enseguida vamos a tener más información Los testigos oyeron una fuerte explosión Y como consecuencia de la misma El coche golpeó posteriormente Contra otro vehículo Que estaba estacionado En inmediaciones Son imágenes entonces en vivo De lo que está pasando ahora En Alemania Enseguida volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!